Yo represento a todos los franceses de mierda que hay en este planeta de mierda Tengo cosas que decirle al estado, hijos de puta, ¿por qué no nos dejáis plantar marihuana para fumar y fumar por la calle libre, libre como la libertad? Yo tengo cosas que decirle, mira Carlitos, yo cuando te conocí yo dije, este es un buen tío, entonces lo acogí en mi casa, mi casa grande, pero bueno Luego encontré una chica muy guapa, muy hombre, muy guapa, eso es lo que decía él, pero yo dije que sí Porque yo quiero lo que quiero, yo quiero beberme unas cervezas, porque yo quiero lo que quiero, yo quiero beberme unas cervezas, ron, 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 ron Pa, a, pa Yo vengo del mundo tex, tex y voy a reventar a todo el mundo que me está rapeando porque yo soy a lo mejor el peor rapero de este mundo Pero bueno, yo estoy aquí en casa de Gabi, artista, artista, todo lo que tú quieras Y mira, yo cojo los payos, yo les digo que lleven cuidado con mis scooters Porque esos scooters yo los quiero, yo los quiero mucho y los aprecio Mira, yo si quieres yo te meto un gangbang Y un gangbang Mira whisky, porros, marihuana, hierba, coca, endé Todo lo que tú quieras yo lo tengo en mis bolsillos Mira, jaja, un mechero Atsalak, atsalak Atsalak